¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te saludo con muchísimo gusto, mi estimado Pedro, amigos que nos están acompañando en esta primera emisión. Un placer saludarles en este inicio de semana, una semana que viene intensa, una semana que viene con mucho colorido y sobre todo una semana que viene con demasiadas situaciones deportivas y extradeportivas. Comenzamos justamente con el fútbol mexicano, ya quedaron listas las semifinales de cómo se va a llevar en la liga de expansión, pero también cómo estarán los cuartos de final, la liguilla lista en lo que es la liga MX. Después de una serie de sorpresas en donde no calificaron los que se esperaban entre el 5, 6, 7, 8, 9 y si termina calificando el número 13. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues situaciones extraordinarias, no fuera del ordinario en esta posibilidad y que dejan la siguiente liguilla. Monterrey estará enfrentando a Santos, Santos que llega como el número 13, ya lo hemos platicado por el tema de Querétaro y Santos que terminó eliminando a Pachuca justamente en una serie muy cerrada y en un enfrentamiento de grupos de poder donde lo termina ganando justamente grupo Orlegui en esta oportunidad y ni Pachuca ni León de grupo Pachuca obviamente estarán en la liguilla. Los que sí están son Santos y el Atlas, solamente para contextualizar lo que hay alrededor en el fútbol mexicano y como el hoy grupo de poder más importante es el de grupo Orlegui y tiene ya a sus dos equipos dentro de la liguilla del fútbol mexicano. Así es que ya lo decíamos, Monterrey estará enfrentando a Santos, las Águilas de la América estarán enfrentando al sorprendente San Luis que justamente es el que eliminó a los panzas verdes de León. Después, el conjunto del Toluca va a estar enfrentando a los Tigres que vencieron por la mínima diferencia al equipo de Puebla. Puebla que además falló un penal en este partido prácticamente al 73 del encuentro. Diego de Buen le pegó con toda la potencia que pudo darle en esa pierna derecha, sin embargo, la mandó hacia un costado. Y el platillo fuerte de estos cuartos de final serán justamente el del clásico tapatío. Una vez más, las chivas rayadas del Guadalajara se estarán enfrentando a los rojinegros del Atlas, estos rojinegros que vencieron a Cruz Azul. Sí, Benjamín Mora, del cual pocos estábamos tal vez con la idea de que pudiera hacer algo importante con este equipo de los rojinegros, pues sí, al final consigue llegar a esta liguilla y vence a uno de los importantes como lo es Ricardo el Tuca Ferretti. Así es que rescata con esto un torneo, una temporada interesante para el Atlas y va a pelear justamente la liguilla en contra de las chivas. Así, ¿qué ha pasado en otros frentes? Bueno, pues lamentablemente Checo Pérez no le dio, no le alcanzó para poderse quedar con el primer lugar allá en el Gran Premio de Miami. Una situación interesante, una muy buena estrategia por parte de Max Verstappen, pero que también hay dos situaciones interesantes para analizar. La primera, en el trabajo de equipo con Checo Pérez se ha cuestionado si el tema de las gomas fue bien utilizado o evidentemente viene esta teoría de conspiración si se ayudó justamente a Max Verstappen al no darle unas mejores gomas para el final de la carrera, algo que sí tuvo Verstappen y que además termina por demostrar que es un kamikaze. Vamos a llamarlo de esa manera, es un personaje que no le tiene tanto miedo a las curvas y que realmente va muy osado. Hoy ha demostrado superioridad a Checo Pérez y bueno, pues por lo pronto termina siendo el más rápido. Alonso en el tercer lugar, es como se finiquita el 1-2-3 con Red Bull una vez más, con el 1-2 justamente en esta Fórmula 1. Y ya para finalizar, un tema que se vivió a lo largo del fin de semana y sobre todo del viernes pasado. ¿Y por qué lo sacamos a colación? Porque es importante señalarlo, porque obviamente no vamos a dejar de señalar las tranzas y todo lo que sucede de corrupción y de situaciones extraordinarias en el deporte mexicano. Sobre todo, ¿qué ha pasado? Más de 20 horas, 20 horas en una audiencia en el reclusorio norte fue lo que duró la presentación de defensa y de cargos en contra de Kirill Todorov, presidente de la Federación Mexicana de Natación, por peculado. Esto es malversación de fondos públicos que al final no se han podido esclarecer. Intentaron por más de 7 u 8 horas la defensa de Kirill Todorov tratar de demostrarle al juez para que no se me siguiera esta investigación en su contra. Sin embargo, no hubo los elementos suficientes para quitar la investigación. Esta continúa, así es que tendrá que hacer frente todavía ante la ley Kirill Todorov. ¿Cómo se está viviendo esta situación? Recordamos, la Federación Internacional no reconoce a Kirill Todorov como presidente de la Federación Mexicana de Natación, pero la CONADE, quien rige el dinero del erario público en el gobierno, sí está rigiendo o sí está reconociendo a Kirill Todorov como presidente de la Federación Mexicana de Natación, a pesar de tener estas investigaciones en su contra. Entonces, a nivel internacional, la gente dice no lo reconocemos. En México dicen sí lo reconocemos y es nuestro presidente. Y entonces es un caos porque el dinero que se le entrega del gobierno a CONADE y que CONADE le tiene que dar a la Federación Mexicana de Natación, pues no le llega a los deportistas porque está detenido, porque como no saben cómo se va a defender y no saben cómo se va a resolver esta situación que tiene en su contra, el actual presidente reconocido por la CONADE, pues decidieron no darle el apoyo y por eso clavadistas de Nado Artístico, de Natación, están sin apoyos económicos. ¿Qué sucedió? Las de Nado Artístico consiguieron ya justamente apoyos con uno de los empresarios más importantes como los Carlos Slim, otros en el tema de clavados. Algunos están vendiendo café, otros están vendiendo algunos seguros y así sucesivamente se ha dado la situación de poder buscar de dónde sacar el dinero y los de clavados de altura también lo están haciendo de una manera importante, pues pidiendo prácticamente apoyo de los buenos samaritanos que quieran apoyar justamente a estos atletas. Y ya para finalizar, evidentemente en la natación, pues habrá un grupo muy fuerte de un ex directivo de la CONADE, como lo es Nelson Vargas, quien va a apoyar a este equipo. Así es que todo un caos, lo que se ha vivido, estaremos al pendiente de la próxima audiencia que tenga Kirill Todorov y así es como se está viviendo la actividad deportiva más sobresaliente hasta el momento. Por lo pronto, yo regreso contigo, excelente inicio de semana y sobre todo, que nos vaya a todo dar. Un gran saludo para todos. Mi estimado Pedro, regreso contigo. Muy buenos días. Marcando el cambio que México necesita.